Hola amigos de YouTube, bueno pues lo prometido es deuda. Aquí tenemos nuestro Samsung Galaxy S2 con versión oficial de Android Jelly Bean 4.1.2. Bueno, vamos a comprobar que esto es correcto. No le he cambiado el lenguaje, pero se puede cambiar. Está en inglés porque no me molesta en cambiarle el lenguaje. Pero está en multi idioma. Bueno, venimos aquí y podemos ver y comprobar que se trata de el GTI 9100, versión de Android 4.1.2, Jelly Bean. Bueno, cuesta creer que sea versión oficial, pero lo es. La radio, que es la LS6, el modem, el kernel, que es una oficial de Samsung, y el win number, que es el XLSJ. Bueno, pues por fin tenemos versión oficial que, por decir así una primera impresión, pues desde luego se parece muchísimo al Samsung Galaxy S3. Lleva el mismo bloqueo de pantalla, lleva, como veis, lleva también el lanzador de aplicaciones aquí en el encendido, es decir, podemos pinchar y deslizar de tal forma que abriría la cámara en el caso de que lo hiciéramos directamente. ¿Veis verdad? Bueno, luego también deciros que el lanzador es exactamente igual que el del Samsung Galaxy S3. Y si nos vamos a opciones, pues vemos algunas cositas nuevas. Los que ya tengáis un Galaxy S3, desde luego esto lo conoceréis porque es muy parecido el menú. Por ejemplo, esto ya está en el Galaxy S3, no estaba en el S2 y ahora ya lo han incluido. Los sonidos, la forma de trabajar, etc. Incluso ya nos vienen todos los botones, cosa que antes en las versiones oficiales no venían un multibotón arriba. Y ahora sí que nos vienen ya los botones arriba. Bueno, pues esto es lo que hay. Hasta ahora es lo que tenemos. Avisaros de que no es una versión final, sino que es una LEAC. Y también avisaros de que todos aquellos que tengáis vuestro terminal liberado, es decir, lo hayáis liberado por e-mail o lo hayáis liberado a través de algún sistema, este proceso os va a desliberar el móvil. Así que yo, que vosotros, me esperaría todavía para flasearla hasta que este tema no se haya corregido. Yo, por supuesto, voy a indagar. Seguro que hay forma de hacerlo. Y cuando lo tenga, por supuesto, subiré un vídeo de cómo hacerlo. El próximo vídeo, por supuesto, también será dónde descargarla, cómo flasearla y cómo rutearla, porque que yo sepa, todavía no hay un kernel ruteado para esta versión. Bueno, amigos, pues aquí os dejo esta maravillosa noticia, esta maravillosa ROM, que no es una ROM, sino que es una versión oficial. Y hasta el próximo vídeo.